15 años ya has cumplido, hija mía 15 años, diciendo adiós a la cámara como un fin, eso, eso, eso moviendo la matita como el parabrisas, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, eso que bonito, que bonito, que bonito los que vamos a ver ustedes se están dibujando esta noche es de la profecia musical nos pueden buscar ahí en Facebook, búscalos como DJ Pepe Newton DJ Pepe Newton nos regalamos un like y por supuesto, estamos en esta celebración de los 15 años de los 50 y el inferno todo el mundo diciendo adiós a la cámara, ahí a la cámara ahora sí, ahora sí vamos a ir a la quinceañera al centro de la pista la quinceañera al centro de la pista con los dos manos bailando, bailando así, eso, eso, eso a ver esos manos, arriba, 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 en esos manos esos manos, arriba, arriba hey, 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 hey muy bien, muy bien, muy bien eso, 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 hey, hey, hey ver, pero bonitos le seguimos este vídeo esta noche la profesión 코� artística esto en Facebook nos gris los pisos, los condenarios la chanquea vamos a tirar esa rueda mirando esa rueda vamos a tirar la rueda mirando la rueda vamos caminando dale dale Dale, dale, dale Y dice, arriba de copias A ver, ¿qué más quiero bailar con la ingeniera? ¿Qué más quiero bailar con Jennifer? Necesitamos por ahí, todos lo hallemos Una la pinta, una la pinta y arriba las mujeres Eso, eso A ver, ¿y dónde está la gente? ¿Qué es San Luis Potosí? ¿Qué es San Luis Potosí? ¿Qué es San Luis Potosí? Eso, arriba de copias A ver, ¿quién sigue con la DJ? ¿Quién quiere bailar con Jennifer? El que sigue, no tenía control Ni de otra pregunta A ver, bueno, esperamos que Esta noche del año pasado Se pueda grabar, ¿eh? ¿Cuántos decimos, amigos? Nos decimos Hasta luego Así es que ¿Ustedes les gustó? A ver, vamos a dar un aplauso Para la Mucha sola Para el DJ Que suele el aplauso Para el DJ Y que suele esta noche Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Para la celebración de Jennifer Ahora sí Vamos a parar la rueda Y todos juntos A trastito de ella Vamos a parar la rueda Y todos juntos A trastito de ella Todo el mundo Atrás de Jennifer Toma la rueda Toma la rueda Atrás de ella Déjame acá enfrente Acá enfrente Jennifer Vete para acá, mi cara Aquí enfrente Te quiero aquí enfrente Enfrente de la cámara Enfrente de la cámara Y todos juntos Atrás de ella Paren de bailar No caminen Todo el mundo Atrás de ella A ver, queremos Que suele ese grito Para Jennifer Ahí mantente mi cara Eso A ver, todo el mundo Diciéndole adiós A la cámara Todo el mundo Diciéndole adiós Todos decimos adiós Y hasta pronto Esperamos que La hija de mi movimiento Paz y grato Esa es la presencia Multimal DJ Tep El sonido Pachanguero ¡Vámonos! 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 Pues si me gustan Me encuentro conmigo En la tierra Les pregunto Que vengas Todas las que abiertas Por si no te toman Payaso con ropa No te dan tranquilo Que pronto te toca Que se encontre vos Contigo Trimoroso Llegarlo en la puerta Contra todos los locos Él es Tu comprens Lo que se encontiene A mí No me vienes Si me vienes Me comprens Que suene No se por mí No entiendes Que en ese momento Tu nombre No me comprens ¡Ah!